Esta tarde la escritora Clara Janés ha sido elegida para ocupar el sillón U mayúscula de la Real Academia Española de la Lengua. Poeta, ensayista y traductora, Clara Janés será la séptima mujer que ocupe actualmente un sillón de la RAE y la décima en toda la historia de esa institución.